Vamos a volver nuevamente a Avellaneda. Estamos en comunicación telefónica con Nicolás Brusco, un especialista del tema que nos va a desanar un poquito de lo que está ocurriendo allí con Independiente. Buenas tardes, Nicolás. Matías Catojo te saluda. ¿Cómo te va, Matías? Un abrazo grande. Un abrazo, Nico. Bueno, Nico, más que nada queremos saber justamente nosotros azorados por esta noticia de la barra Independiente. Yo le hice un repaso breve a la gente. Una bala del segundo de Bote Álvarez en el auto Loquillo Rodríguez. Hace 15 días un partido suspendido contra Unión porque realmente en esa autodenominada batalla final se iba a armar una masacre de una facción de la barra contra la otra. Y ahora en Facebook, de Bote Álvarez que justamente marca que está todo solucionado y que van a ir a la Popular Norte alentar Independiente. Sí, da esa sensación que después de negociaciones, entre comillas, porque son reuniones entre personas que obviamente no son hinchas, sino que son violentos, que van por otro poder, que van por otros intereses. Pero la cuestión parece que está solucionada y esto también lo pongo entre comillas porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar dentro de un estadio con este tipo de gente. Pero bueno, la cuestión es que se reunieron los dos líderes. Uno, la verdad, es que había parado a la mayor parte de los barras de Independiente. De a poquito, aquellos que se van uniendo de los barrios diferentes que antes estaban divididos y la gente que responde a Pablo Álvarez, de a poquito lo fue trayendo de a uno y finalmente terminó casi afrofiéndose de todos los barrios de Independiente. Del otro sector intentaron con ese golpe frustrado en la previa del partido de Santa Fe, lanzaron un ataque, quedó frustrado, como decía, los incidentes que son de público conocimiento y hoy parece que ya está casi con un pie y medio afuera de la tribuna de Independiente y que con esas reuniones que hubo, por una intermediación de la policía también y de la Previde en todo esto que ha sucedido, parece que la gente que responde a Pablo Álvarez es finalmente la que va a ocupar una de las dos tribunas, la clásica tribuna popular que ocupó históricamente de la barra de Independiente y aparentemente hay un fin del conflicto. Así es. Y la gente, el hincha normal, ¿no? Porque recordemos, ellos dijeron que iban a ir al Popular Norte, a la clásica, como decís vos. ¿Qué, justamente, qué pensás que va a hacer la gente? ¿Se sabe algo? ¿Se comentan con las redes sociales? No sé, ¿vayamos al Popular Sur? ¿Vayamos a la platea? ¿O los hinchas normales, no los caracterizados, van a ir igual a la Popular Norte? No, el hincha en general está dividido porque prácticamente las dos populares, tanto la Norte como la Sur, siempre están llenas los días de partido. Lo que sí hay una clara diferenciación que se vio marcada, sobre todo hace algunos años, en aquellos incidentes cuando todavía comparada a la presidente porque la gente insultaba al expresidente y la barra se cruzó de tribuna para pegarle a los hinchas, a partir de ahí hubo un quiebre. Y hoy el hincha independiente, el hincha común, no se prende ni siquiera tanto en las canciones que cantan y cuando hay algún tipo de incidente los silban y cantan en contra de los barras, es como que se han animado un poco a hacerle la contra. Obviamente la reina de la cancha, no todos pueden ubicarse en una sola tribuna, algunos sí o sí van a la Norte y otros porque también les gusta, porque históricamente fueron a esa tribuna y deciden no cambiarse. Así que yo creo que en cuanto a eso no va a haber una diferenciación y las dos tribunas van a estar, en cuanto a cantidad de gente, van a estar por igual. Igualmente, ninguno de los dos líderes de la barra tienen la entrada libre a la cancha, ¿no? Los dos tienen derecho a admisión. Sí, hace mucho tiempo tienen derecho a admisión, a pesar de que Pablo Álvarez en su momento, hace un mes fue con su abogado, con un escribano a la sede para pedir que lo levanten. Sí, no se lo han levantado y por ahora los dos siguen con la entrada prohibida. Y Nico, del Crucero del Norte, ¿sabe algo? Porque el vuelo está programado para hoy a las 10 de la mañana y hasta el momento no había novedades. Querían reprogramarlo, obviamente, pero hasta el momento no tenemos novedades nosotros. Crucero del Norte ya está en viaje, pero micro. Hay mucha bronca en el equipo misionero porque tienen 13 horas largas de viaje y el partido es mañana a las 4, pero aquí hay que poner un asterisco porque tras algunas charlas con la gente de AFA y estaban esperando lo que hay de la policía y de la prohibidez para que el partido se juegue a las 6 de la tarde y, en definitiva, le den por lo menos dos horas más de descanso al equipo misionero que va a llegar, obviamente, muy cansado después de 13 horas de viaje por vía terrestre. El micro lo consiguieron rápido igual, no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Levantaron el tubo. Creo que no había inconveniente, había 1 o 2 esperando en la puerta. Claro, para mi empresa Crucero del Norte, levantó el tubo y tenían el micro ahí. Bueno, Nico, más que nada queremos saber un poquito más de alguien que realmente está metido en lo que es independiente y qué podría llegar a haber pasado. Ahora, pregunta, ¿esta nueva conjunción, este acuerdo, puede ser porque se vieron debilitados frente a lo que proponía Cantero, lo que proponía de la Previde, o porque realmente, como vos marcabas, se estaban desbandando y un lugar estaba quedando muy flaco? No, yo creo que el acuerdo es simplemente porque uno volvió a tomar poder a querer ocupar un lugar que le da privilegios, porque a pesar de que hoy la dirigencia independiente no le da dinero como le habría dado la anterior o como pasa en otros clubes, sí obtienen bonos para entrar a la caza, ya siguen manejando el tema de los trapitos en los alrededores del estadio, de los puestos de comidas, en definitiva, todo el mundo sabe, ¿no? El negocio de la barra es un negocio muy rentable y simplemente pasó que uno se fue por problemas a España, volvió, quiso retomar el poder, se encontró con esta persona a la cual él había dejado como sucesor y él creyó que iba a ser mucho más fácil su vuelta y cuando esta persona salió del poder dijo, no, yo estoy aquí parado, ahora me quedo yo como número uno. Bueno, a partir de ahí empezaron los conflictos y bueno, por llamarlo de alguna manera, aquel que quería retornar armó su ejército para desbancar en definitiva a quien había tomado su lugar bajo su propia elección. Pasa simplemente por eso, ¿no? Lo que pasa en todos los clubes, insisto, a pesar de que hoy no puedan recibir dinero o aportes de la dirigencia, sí tienen otras cuestiones, otros manejos que le hacen ganar mucho dinero y en definitiva a eso era lo que buscaban. Siempre algo tiene, ¿no? Lamentablemente el que termina pagando es el hincha común y nunca va a cambiar esto. Nico, bueno, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos, por aclararnos bastante el panorama en cuanto a lo que está ocurriendo allí en Avellaneda y obviamente cuando tengamos algún tipo de estos temitas en los cuales no estaban muy inmersos y vos nos podés aznar de la mejor manera como lo hiciste, te vamos a estar llamando. Por favor, cuando quieran, un placer y bueno, un abrazo grande. Gracias, Nico, te seguimos por Twitter, ¿eh? Arroba QM Noticias, ya te estás siguiendo a vos, obviamente. Lo tenés que seguir. No queda otra. Ya me meto y vamos viceversa. Nico, muchas gracias.